Bueno, la columna de Fabricio Portelli hoy tiene acento francés. Ay, mirá, y sigue descorchando. Y mucho champagne. Sí, sigo descorchando y sirviendo porque a mí se me acabó la copa. Y bueno, les cuento, ya les dije al principio, hoy es el Día Internacional del Sommelier y obviamente vamos a brindar, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Pero déjenme dedicarle esta columna a Horacio Cerioni y Mónica, dos fieles oyentes que conocí anoche en un evento. Y la verdad que nos hicimos amigos. Y me quedé pensando, ¿no? Porque el vino me dio muchos amigos. En el caso de Horacio fue gracias a Mitre también porque, bueno, me reconocieron por la voz. Y a la media hora de estar hablando de vino, dice... ¡Qué guau! Dice, ¿vos sos el de los viernes de la radio? Dice, así que bueno. Y con Clement también. Nos hemos cruzado un par de veces. Y la verdad que estoy agradecido, bueno, aprovechando que él pasaba por Buenos Aires. Claro, Clement Weart. 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 Sorry, sorry. Bueno, él es el responsable de Tetangé para América de México para abajo. A ver, recordanos, decinos bien, pronuncianos el nombre de la bodega. La bodega se escribe Taitinger, pero se pronuncia Tetangé. Qué buen acento tiene. Taitinger. Merci beaucoup. Bien. ¡Ay, qué placer! Entonces, el señor vive en México, pero ahora está en Argentina y por primera vez, y creo que se quiere quedar bien en Argentina. Eso todavía no lo confesó, pero en algún momento. Así que bienvenido. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a todos. Bien. Así que empezamos a brindar con el Milesim 2014. Es decir, un champagne con 8 años y recién nos explicaba que era un bebé todavía, que este tenía para 15 años más. Porque Tato preguntó, pero aguanta tanto un champagne, y dijo, es un bebé. Es un bebé todavía, y ahora le voy a preguntar varias cositas, una de esas es los distintos tipos, pero quiero que arranques contándonos qué es Tetangé, porque suena bien, sobre todo con mi acento, pero bueno, muchos no saben qué es. Bueno, sí, Tetangé al final es una bodega histórica, ¿no? Es una de las únicas bodegas que sigue familiar en el champagne, donde sobre todo el apelido de la familia es el nombre de la botella. Entonces eso es muy importante. Más que un nombre, es un legado para la familia, que la familia nació, empezó en 1732, la bodega. Entonces es una de las más históricas que hay. Tetangé es conocido para hacer su champagne de alta gama, ¿no? Y hacer alta gama al final es un tema fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Y Tetangé ha tomado la decisión hace muchos años de comprar muchos viñedos, y hoy en día es uno de los más grandes propietarios de viñedos de la champagne, lo que hace más un viticultor es que... 288 hectáreas en champagne. Solo champagne, así que se debe especializarse en eso. Nos especializamos en eso, llevamos muchísimos años, estamos en Argentina, en muchos lados del mundo, estamos frente a más de 150 países del mundo, y realmente creo que la gente y los argentinos nos han reconocido también como un producto de caridad aquí en un país donde la gente ama el vino, y yo creo que... Y también las burbujas. Sí, por supuesto, claro. Somos bastante. Además, una de las cosas que tiene, por ejemplo, la bodega de Tetangé, es que tiene las cabas del siglo IV, y son patrimonio universal, declarado por la UNESCO. Sí, es algo increíble. ¿Las cabas? ¿Botelas del siglo? Las cabas, subterráneas, donde se guarda el champagne, las botellas, los pupitres... De barro. Del siglo IV. Del siglo IV, pero... Sí, son cabas de 18 metros de profundidad, son cabas donde hoy, hoy día, las botellas que estamos probando, vienen de esas cabas. Realmente hay toda una historia acerca de la bodega, y lo que era ser un poco poético, diría Floricio. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cuáles serían los tipos de champagne? Pues mira, en el champagne en general, digamos, hay muchos tipos de champagne. El brut, que son champagne, que 80% de la consumación del volumen de champagne, que son champagne entre 6 y 12 gramos de azúcar. Tenemos también, pues, la hoja, un poco de champagne rosado, que puede ser brut, también un poco más dulce, Tetangé usa más champagne brut, pero es un estilo diferente. También tenemos, o hay en general champagne que llamamos Grand Cru, Grande Cru, que son... En mexicano se entiende más, Vita. Sí. Ese es de más alto nivel, digamos. Sí, digamos que son 5% de las uvas de la champagne, representan... ...13 pueblos, sobre el 280, que tiene el derecho de llamarse Grand Cru, que son calidad de uvas, al final, y calidad de teruño, ¿no? Es como un gran lugar. Claro. ¿Y el champagne que estás probando, Fabricio? No, 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 siempre dentro de la champagne. Ajá. Que la champagne es al noreste de París, ¿no? Sí, noreste de París. Está ahí, a todos los que nos escuchan, está en un tren a 45 minutos, así que, por favor, llámenle a Fabricio y organizemos visitas. Vamos, hay que ir de sencilla. ¿Desde 11 a 45 minutos? ¿Qué hubo? Constitución, ¿de dónde? Sí, es rapidísimo. Bueno, a ver, una de las cosas que me contaba ayer Clemán es, porque hicimos una degustación, que el post-COVID el consumo se disparó. Realmente, la gente como que tiene ganas de celebrar y disfrutar alrededor del mundo. Y que Tetallé es un champagne que es cultural, que es divertido. Por ejemplo, yo auspicio en la ópera de París, el premio Nobel, pero también muchas cosas muy divertidas. ¿Cómo qué? Pues mira, yo creo que... Algo que se viene, algo que se viene. Yo creo que la vida es divertida y nosotros nos queremos divertir. Y yo creo que estoy hablando en un buen país de eso, que Tetallé es el champagne oficial del Mundial de Qatar. Muy bien. Ah, mirá vos. Y bueno, pues nuestro distribuidor en Casalei, en Argentina, va a recibir esas maravillas botellas, en yo creo que unos meses, donde podríamos celebrar juntos. Ojalá que gane Argentina y ojalá que gane Francia también, ¿eh? Eso es importante. Ah, bueno, pero vamos a tener acá una edición especial de ese champagne cuando venga. Pero también, ellos, es como que van por dos lugares. El champagne es sofisticación, es arte, es elegancia, es lujo, pero también es diversión. Y por eso también están en muchos beach club, como decís vos. Sí, mira, yo creo que el champagne al final es sinónimo de celebración y la celebración se puede hacer en cualquier momento de la vida y a cualquier hora. Entonces, yo pienso que al final no es porque nos encanta tomar un champagne en un gran restaurante, en un gran lugar que no podemos divertir con champagne. Y tenemos champagne como el nocturne, que es un champagne un poco más dulce, que se encuentra a 17 gramos de azúcar, digamos el doble de la mayoría de los champagnes, pero tampoco es demasiado dulce. Que yo creo que tiene ese estilo para hacer un champagne más de fiesta. Digo, terminando una cena, terminando de pequeñas y grandes fiestas, es un champagne un poco más dulce, pero con igual, con la calidad de Tétanger, es decir, un champagne ligero, fácil de tomar. Déjame decir algo, porque cuando él habla de dulzor, ahora te lo voy a hacer, Bimery, acá el equilibrio está en la acidez y ni se siente el dulzor. No, eso te iba a decir, porque nosotros probamos espumante acá. Sí, claro. Y cuando te dicen espumante dulce, sentís el dulzor, acá no se siente. No se siente, no se siente. Ah, pero vos ya estás con el dulce. Sí, porque lo tengo acá, más no me dolió. Va rápido, Tato, va a una velocidad que nos supera. Dale, Bimery, dale, ahí te sirve, Tato. No, no, por el momento que yo todavía estoy con el brut. Bueno, como verán, como verán, Clemant también trajo las copas flauta. Y ahora quiero hablar de la polémica de la copa flauta. ¿Pero por qué? Y porque es polémica. La flauta es la finita. Ay, pero es tan elegante la copa flauta. Y ayer hice una explicación que me encantó, era la primera vez. Contá por qué Tetanje sigue sirviendo su champán en copa flauta. Mira, yo creo que al final también se vale servir en una copa de vino, ¿no? Yo creo que la flauta, más que una copa, es un símbolo. Y los símbolos son muy importantes en todos. Yo creo que nosotros, cuando vamos a un lugar y que pedimos un champán, pues nos esperamos una flauta. La flauta es el sinónimo del champán. Y seguramente nos ha pasado a nosotros, estamos en una mesa, vemos una botella llegando con una flauta. Y debe ser un cumpleaños, una celebración, la verdad. Hay unas ceremonias. Exacto. Y también, pues la realidad es que las copas flauta fueron creadas para mejorar que la burbuja se quede más tiempo en la copa. Hoy en día, claro, que al final el champán es un gran vino. Entonces, si es un vino, un champán con base Chardonnay, también se vale tomar una copa de Chardonnay. O si el vino está a base Pinot Noir, pues vale la pena usar una copa más grande. Exactamente. Bien, para terminar, cerrar, pero también cerrar con una polémica. Y no va a ser de fútbol, porque está agrandado el francés. Fútbolísticamente hablando, la estoy pasando muy bien. Bueno, que la disfruten mientras dure. No, quiero preguntarte si tuviste oportunidad, Clement, en estos años o en estos días de probar espumantes argentinos. ¿Y cuál es tu opinión? Siendo que sos un experto en champán, ¿qué opinión te merece lo poco o mucho que hayas probado? Yo la verdad probé varios espumosos de aquí, de otros lados. Yo creo que al final cada espumoso representa el teruño, el saber hacer de su lugar. Y yo creo que para mí no hay espumoso que no valga la pena probarse cuando está hecho con corazón y con buen trabajo, ¿no? Y que sea en Argentina o en todo el mundo. Así que yo honestamente probé varios y me encantó. O sea, y como argentinos, como otros, lo digo otra vez. Digo, la verdad es que siento que el vino es más allá de decir cuál es el mejor o no. Yo creo que cada denominación está intentado hacer lo mismo con lo que tiene. Lo que tiene es el teruño, el clima. Y al final, yo soy un amante del vino antes de ser un amante del champán. Y dame de probar, dame de probar, porque me encanta probar cosas diferentes. ¿Cómo se brinda en francés? Sante. Brindemos entonces. Sante. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. Felices de ahí. Muchas gracias. Felicitaciones por lo que hacen. Gracias. Gracias por invitarme. Y aquí Argentina y Francia unidas. Muy bien, muy bien. Por una copa. Sí, señor. O por dos copas, porque tanto Francia como Argentina tienen dos copas del mundo. Es cierto. Nosotros tenemos a Messi. Sí. Francia tiene a Mbappé. Mbappé. Pero quizás debemos reconocer, quizás nosotros tuvimos a Maradona. Sí, yo a Platini y a Zidane. Sí. ¿Vas a que gane el remate? No. Digo, nosotros tuvimos a Maradona. Sí. Tuvimos, tenemos a Messi. Sí. Desde aquí reconocemos que Francia hoy es el campeón del mundo. Sí. Y son los más futboleros. ¿Cómo los más futboleros? Claro, porque tienen el arco de triunfo y tuvieron un presidente de gol. ¡Ah! Estuvo bien, eh. Bien, bien. Era hoy, eh. Era hoy o nunca. Era bien.